Buenos días. Bueno, buenas tardes, creo yo. Miren el arbolito ya de higos cómo está. Está ya más frondoso, está más llenito de todas las hojitas. Ya por ahí vemos que hay unas brevitas que se están asomando ya. Allá arriba ya tenemos muchas hojas. Aquí está la sequía que ya fue llena para hacer el riego de todo esto que tienen que regar para empezar a sembrar. No sé qué es lo que van a sembrar ahora, pero bueno. Por ahí estamos. Estas son unas plantitas que sembraron aquí, miren. Son unas plantitas que han sembrado. Creo que no duran mucho cuando salen las florcitas, que son muy lindas. Hay amarillas, hay de ese color, que es como zapotes. Por aquí sembramos, sembramos una aloe vera. Allí está. Por acá hay un llantén, miren. Esta es una mata de llantén, la que está ahí, muy grande. Esta es una matita de llantén, está grandota. Por acá tenemos otra matita de aloe vera. Está ahí. Miren que son los más desagradecidas. Una la siembra ahí en cualquier pisito. Y por acá, por acá tenemos también. Estas son las matas de la vecina, de la dueña de la casa. Estas son las maticas de ella. Y ahí también tenemos de la misma maticas de ella. Pero no tienen flores todavía. Aquí tenemos ya la misma también aloe vera. Aquí están. Estas casi que no se dan. Miren cómo se pusieron desfeas. Cambiaron demasiado. Aquí está mi aloe vera también. Esta es la mamá. Esta matita es la más vieja que hay. De todas las matas, esta es la mamá de todas. Aquí las planté también, esta matita. Esta también. Ahí ya se está dando. Esta de aquí también. Acabé de regalas también. Esta matita es de la señora, de la dueña de la casa. Es un helecho, creo que se llama helecho. Ahí estamos. Por acá estamos. Miren esa matita amarillita que se ve ahí toda llenita de flores. Esta monita que es. Ella tiene muchas plantitas allá. Esta es la casa de la dueña, de la casa de aquí donde yo vivo, vea. Ya tiene muchas plantitas ahí. Casi todo está lleno de plantitas. Por acá estamos. No se alcanza a ver la cordillera. Por allá se alcanza a ver una, un poquito de cordillera. Pero ya no hay mucho porque ya está haciendo calorcito. Ya ha cambiado un poco. Esos arbolitos que ustedes ven allí. Esos arbolitos que ven allí. Estos son medicinales también. Y ese es el más grande, el que se ve allá. Es el más grandote, ese. Sobre ese árbol les voy a hablar también. Porque son muy buenos. Uno a veces tiene plantas y uno ni cuenta se da. Que esas plantas nos ayudan. Nos pueden ayudar para muchas cosas. Y uno ni cuenta se da. Aquí tenemos. Mire, aquí se alcanza a ver. Se alcanza a ver mi mata. Cómo está de bella, vea. Le salió también ya. Le salió ya hojitas. Ramitas ya que va a empezar a brotar ella. Sus hijitos. Esa creo que se llama mala madre. Algo así le llaman. No sé por qué le dicen así. Y aquí está la ruda. ¿Recuerdan de la ruda cómo estaba? Una ruda chiquitica. Y ahí está doña pelusa durmiendo. Mírenla que se ve. A la señorita pelusa. Está allí. Acostada. Ahí quise venir a mostrarles aquí un rato. Porque no he subido contenido. Y me preocupa un poco. Aquí les voy a mostrar este cuarto. Este cuarto que ustedes ven aquí. Ahí tengo la lavadora. Allá está la casa de los gatos. Y me toca aquí arreglárselas. Este se le piensa ser un techito. Más como más acorde con ellos. Para poderlos traer a vivir otra vez aquí. Porque sinceramente me están dañando mucho. Mucho, mucho las cosas. Tengo dentro de la casa. Pero sinceramente de esta planta. Miren. Esta planta es la que le llamamos ortiga. En Colombia creo que a veces también le llamamos pica pica. Porque ya tan solo con rozarse uno. Con rozarse la piel. Se te enroncha. Y miren que hay bastante. Y esta planta es medicinal. Ahí donde ustedes la ven es muy medicinal. Ella ayuda para muchas cosas. Sobre esta planta también les quiero hablar. Porque es muy buena. Muy buena. Esta se saca una hojita de esas. Se tiene que tomar de tal manera que no se lastime. No lastime. No le ortigue a uno la boca. Y esta planta, estas hojitas se la comen. Se la comen. Y es mucho más beneficiosa comérselas así que ponerlas en infusión y tomarla. Claro que en infusión también se pueden tomar, ¿no? Pero bueno, por aquí estamos. Miren ahí la palmera. La palmera está bastante grande. Esta es la parte de atrás de aquí, de la casita donde yo vivo. Por acá, damos la vuelta. Damos la vueltita. Ahí está la ventana de la cocina. Ahí es esa. La cocina. Y por acá seguimos. Por ahí se escuchan los pajaritos. No sé en dónde estarán. Por ahí están. Hay unos pajaritos súper pequeñititos, hermositos. Son tan pequeñitos. Tan lindos que son. Y este es el árbol del higo. De los higos. Y bueno. Este ha sido todo el paseo de hoy. Ahí estamos, la carretera principal. Que es la que nos lleva para allá, para el centro. Este es el famoso campo donde yo vivo, muchachos. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Este es lo que pude hoy grabar para subir algo de contenido, ya que no he hecho nada. Ahí estamos. Mire, ese tanque, ese tanque blanco que ustedes ven allá arriba. En ese tanque es que vienen a dejarnos agua. Porque nosotros no tenemos agua por acá. Ese tanque. Ese tanque es el que viene a dejarnos agua. Y por acá, el tanque de nosotros que nos pertenece a esta casa, es este verde que está aquí. Este verde. Este verde es el tanque de nosotros de agua. Aquí no vienen a dejar el agua. Por eso el agua es tan necesaria. Nosotros tenemos que cuidar mucho el agua. Porque si nos quedamos sin agua, es un problema también. Les agradezco mucho. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.